ya sabéis que la sesión queda grabada pues acaso no podéis participar en ella completamente o hay personas que quieren verla vamos a ver si ya se incorpora los últimos que faltan bueno pues vamos a dar comienzo a esta tercera sesión a la tercera y a la última dedicada al tema de los sistemas aumentativos he ido recibiendo vuestras tareas ya creo que casi todo el mundo ha completado la primera ha habido algunas entidades que os he pedido que me mandasen los resultados con gráficos para verlo más visualmente a otros os he recomendado que sigáis pasándolo porque había poquitas personas a las que habían respondido a otros os he sugerido que puedan se pueda usar también con familias porque puede ser interesante ver si los mitos están más activos en las familias o menos sobre todo que esto nos lleve a tomar acciones ha habido entidades que en algunas de las teníamos seis mitos en esa primera tarea de esas seis pues algunas dos tres una tenían el 100% de aciertos por así decir por lo que podemos pensar que ese mito está inactivo pero en muchas entidades no hay ninguno que sea el 100% por lo tanto siempre podemos pensar que hay ciertos mitos que hay que desterrar ver qué acciones son más efectivas si generar alguna charla para directamente desmontar estos mitos si hacer algún documento si mandar algún vídeo bueno cada entidad tiene que conocer un poco la mejor forma pero hay hay trabajo en algunas entidades más y en otras menos incluso lo que os he comentado a lo mejor en los profesionales está más trabajado y en las familias menos o sea que ahí es una primera tarea que se puede hacer en esta sesión lo que también vamos a hacer aparte de centrarnos en las personas que tienen dificultades en la comunicación un segundo que busco nos vamos os voy a presentar también las herramientas que os vais a poder llevar porque de las entidades que estáis participando en estas tres sesiones de formación teórica no todas luego vais a tener un acompañamiento pero queremos que todas os llevéis ideas estrategias acciones a llevar a cabo entonces para para esas acciones se os va a enviar unas herramientas sencillas que que nos pueden ayudar ¿qué herramientas son? pues os voy a ir adjuntando aquí en el chat un segundo a todos a ver si me la aporto bueno si no lo comparto va a ser más fácil que lo comparta con vosotros y luego como se os va a enviar voy a compartir pantalla entonces me está dejando un momento que lo abro directamente en el PDF y así es más fácil de la de la primera sesión la herramienta justamente es la que os estoy diciendo de poder analizar los los mitos entonces para que para que tengáis claro y lo podáis difundir o lo podáis manejar bien vamos a ir aquí pues se ha puesto con ese formato ¿no? aquí lo tenéis entonces sería el análisis de los mitos alrededor de los SAC en los que tenemos los seis mitos y sobre todo porque hay veces que la redacción que se ha utilizado en lo que habéis usado por ejemplo en el de la jerarquía simbólica a veces la redacción no era del todo clara porque si preguntas hay una jerarquía simbólica todo el mundo te va a decir verdadero pero si lo que preguntas es que todas las personas tienen que pasar para de lo más sencillo menos abstracto hasta lo más abstracto esa es la pregunta ¿no? si crees que es necesario que primero tengas que dominar el uso de los objetos para pasar luego a las fotos para pasar a los pictogramas etcétera entonces bueno pues ahí vais a tener una primera herramienta de análisis de mitos que ya como que ya la habéis utilizado por así decir luego vamos a tener vais a tener de cara a la evaluación del entorno además de lo que habéis estado observando y analizando para la segunda tarea que implicaba ver qué horarios qué señalización hay ver qué horarios usamos cómo adaptamos se os va a proponer hoy vamos a ver otra forma de evaluar el entorno que lo vamos a tratar hoy y esa sería una segunda herramienta que os puede dar pistas para profundizar en ese análisis del entorno y después vamos a ver a lo largo de la sesión otras a ver cuántas son son cinco herramientas pues otras tres más dirigidas a el análisis de la comunicación las preguntas que nos podemos hacer antes de introducir el SAC la valoración de si es necesario introducir un SAC entonces bueno pues yo espero que estos cinco documentos estas cinco herramientas os puedan facilitar dar ideas de por dónde avanzar ¿vale? a casi todos yo creo que os he podido dar feedback de la primera tarea y de la segunda me voy a poner ahora a ello ¿vale? o sea que si todavía no habéis recibido ningún feedback no es que no es que haya algún problema sino que todavía no he podido hacer entonces bueno pues recordamos y ya con esto concluimos este recorrido que estamos haciendo de sistemas aumentativos nos tocaría ahora hemos pasado de analizar el derecho a la comunicación compartir la definición de qué son los sistemas los mitos que hay acerca de ellos el otro día nos dedicamos a ver cómo decomprensible es el entorno cómo dar información para adelantado si nos ajustamos a las personas si somos buenos interlocutores y ahora vamos a poner el foco en la selección de los sistemas en el análisis de las necesidades de las personas con problemas de comunicación y los sistemas que hay ahora mismo que podemos elegir entonces lo primero que vamos a hacer es la evaluación de la comunicación cómo está la persona pues cuando conocemos a una persona de una manera superficial podemos interpretar cosas de forma errónea y en la comunicación nos pasa muchas veces que una persona puede tener frases elaboradas pero que realmente comprenda muy poco o que tenga muy poca espontaneidad que use muy pocas estrategias entonces es fundamental que analicemos bien cómo se comunica la persona y no nos dejemos llevar por sensaciones o percepciones entonces es importante evaluar la comunicación necesitamos saber evaluar cómo se comunica la persona entonces lo que vamos a intentar evaluar es para qué se comunica cómo lo hace con qué frecuencia en qué lugares con qué personas es decir cuanto más información tengamos mejor es muy recomendable conocer el desarrollo los hitos en el desarrollo comunicativo cuando hay un desarrollo típico es interesante conocer las funciones comunicativas por eso va a haber una herramienta donde se os ponga esas funciones y hay algunas herramientas y algunas estrategias que nos ayudan a valorar la comunicación sin tener que hacer evaluaciones ni ser logopeda o sea que hay herramientas que podemos usar en equipo y cada uno desde el conocimiento de la persona poder aportar lo importante es que la evaluación tampoco sea una forma de poner un límite muy bajo o de no creer que va a poder la persona usar un SAC o sea que la evaluación nos tiene que ajustar yo creo que es importante el ajuste de dónde está la persona pero nunca poniéndonos un techo para que tengamos recorrido entonces lo primero importante tener en cuenta al evaluar la comunicación es los dos aspectos esenciales de qué funciones para qué se comunica la persona y cómo lo hace que es la forma ¿no? entonces hay muchas clasificaciones de funciones comunicativas nos lo tenemos que poner fácil y aquí hoy yo os he puesto las cuatro más sencillas que sería rechazar pedir relacionarse y dar o buscar información pero bueno no es la única forma de clasificar las funciones y luego vamos a verlo incluso con alguna herramienta y luego la forma cómo se comunica qué estrategia se utiliza pueden ser cosas muy básicas una mirada puede ser un sonido puede ser una expresión o puede ser cosas más simbólicas como el uso de signos el uso del lenguaje entonces tenemos que tener muy claro dónde está la persona porque si no no vamos a tener tampoco objetivos ni un recorrido un camino que queramos llevar entonces vamos a poner vamos a ver varios ejemplos para que veamos cuál es la forma y la función de la comunicación ¿vale? Adrián está sentado en el sofá se levanta coge de la mano al adulto le lleva a la nevera cuando abre en la nevera señala un yogur que está en la banda de arriba y sonríe cuando se lo dan entonces aquí para un momento qué forma y qué función comunicativa estáis viendo en esa situación lo podéis poner o en el chat o hablarlo como sea más cómodo función pedir ¿vale? si hay alguien que piensa que hay otra función que lo ponga y la forma señal y sonríe para pedir algo ¿alguien más? pedir a través de gestos utilizar al adulto función pedir algo y la forma sería instrumental tocando llevando a la persona vamos a revisar vamos a revisar lo que se ha puesto se levanta coge de la mano al adulto y le lleva a la nevera cuando abre la nevera señala un yogur que está en la banda de arriba y sonríe cuando se lo dan pues bueno aquí hay bastantes formas de comunicarse lo que habéis dicho puede haber un uso como más instrumental decimos cuando coges cuando coge a la persona y le lleva ¿vale? eso es como un uso un poco instrumental mueve a la persona hacia donde quiere pero luego cuando llega a la nevera señala o sea que es capaz de usar también un gesto señalar lo habéis puesto aquí ahora muy bien o sea que no solo es instrumental y un uso del adulto sino que también luego hay un gesto y además luego hay una expresión facial de esto era lo que quería ¿no? entonces bueno pues aquí lo que vemos es que la función es la de petición y la forma es lo que hemos expresado ¿no? que hay varias formas en este ejemplo tanto llevar señalar como la expresión facial vamos a ver otro ejemplo Silvia Silvia llega a su casa muy contenta haciendo sonidos agudos le enseña a su compañera la mochila de la piscina y saca un cuaderno donde le enseña una hoja en la que hay varios dibujos de piscina una cara sonriente y un churro de natación ¿qué función para qué se está comunicando y cómo lo está haciendo esta chica Silvia ¿qué forma y qué función veis aquí? función relacionarse dar información relación conversación expresar emociones dar información información sobre sí misma dar información bien informativa la relación la expresión de emoción mediante unos iconos de un cuaderno adictos función declarativa la forma con imágenes y expresión facial se está relacionando y también hay gestos e indicaciones gestos en este caso no podemos decir que haya hay a lo mejor un sonido hay sonidos agudos pero luego sí que hay simbólico podemos decir que hay un cuaderno en el que hay un dibujo una cara sonriente entonces ahí hay una información en imágenes que sí que es algo más simbólico vale entonces bueno pues la función comunicativa es la de expresar su emoción comentar que puede estar incluida en dar información también tiene un componente social porque das información para relacionarte porque el otro te importa y la forma es lo del cuaderno de imágenes su expresión facial vocalizaciones esto que parece tan sencillo es una primera parte importante para analizar Marta Marta está comiendo no quiere continuar y deja la cuchara en el plato la persona que le apoya le ofrece continuar pero ella no quiere y comienza a hacer sonido subiendo el volumen al ver que no le retira en el plato lo coge y lo tira al suelo ¿cómo se está comunicando esta persona? ¿qué forma y qué función? ¿para qué y cómo? rechazo hace con sonidos negarse ¿manifiestáis conformidad a través de la conducta desajustada? ¿función comunicar una negativa? vale pues exacto la función es expresar el rechazo no quiere más claramente negarse a rechazar y la forma en un comienzo es con sonidos y subiendo el volumen con un sonido más fuerte luego ya al no tener respuesta al no ver que funcionaba el sonido pues pasa a otra a otra conducta ¿no? que es la de tirar el plato la forma la forma de entregar dejar la cuchara exacto bueno no entregar la cuchara sino que directamente lo tira al suelo ¿no? entonces en este caso como que hay comunicación clara que es quiero rechazar esto y la forma no es una forma convencional y admitida para comunicarnos pero es comprensible y puede ser muy eficaz para la persona el caso es que hay una función y una forma de expresar ese rechazo y un último ejemplo de Carlos Carlos está viendo una revista ah perdona que estoy leyendo ahora de Adismar al principio lo hace pasivamente dejar la cuchara como no le consigue tirar el plato o sea que hay como una escalada si con un sonido ya me hubiese funcionado paro ahí pero como no me funciona pues dejo la cuchara como no me funciona acabo tirando el plato ¿no? cuando hay problemas de comunicación las personas si tienen una necesidad muy activa buscan las estrategias de expresar eso que necesitan en este caso rechazar vale muy bien gracias por la participación y ahora pasaríamos a Carlos Carlos está viendo una revista de bicicletas se queda mirando una que le gusta mucho hace un sonido para llamar a su amigo y realiza el signo de rojo y el de bicicleta ¿cuál sería la forma y la función comunicativa? pedir o informar y la forma con signos vale función petición función expresar un deseo función de pedir deseo la forma con signos expresar su gusto expresar su gusto un deseo función de información forma con signos expresar su gusto expresar 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 emoción antes de los signos el sonido para llamar también exacto o sea lo primero es llamar al amigo vale aquí tendríamos un poco de duda si está pidiendo o está comentando lo que ve yo creo que por aquí yo había puesto nombrar expresar su emoción como una función más declarativa pero bueno es verdad que quizá está pidiéndola y luego muestra emoción en forma de sonido relación exacto o sea que aquí a lo mejor solo con esto no sabemos si está pidiendo o comentando igual que nosotros podemos decir que coche más bonito que chulo quizá solamente es eso pero también puede ser una petición podríamos tener duda y la forma sí que es más clara son primero vocalizaciones la expresión facial y los signos entonces bueno que con este ejercicio muy sencillito lo que vemos es que hay que hay que tener claro dónde está la persona la función y la forma vale si hay alguna duda me cortáis entonces una manera de poder tenerlo claro es tener este listado de funciones comunicativas aquí por ejemplo os he puesto más podemos elegir la que mejor os convenga vale aquí como que está más hay más detalle de vale dentro de petición qué está pidiendo también tenemos la función de responder a otros escoger la que os venga mejor porque aquí no hay una única respuesta pero sí que hay que tener clara las funciones comunicativas y la forma entonces cómo valoramos a las personas pues vamos a ver que la observación es fundamental el uso de registros y listados o entrevistas vale no hay ninguna forma mejor que otra al revés o sea casi si observamos con registros y hacemos entrevistas vamos a tener una información más completa dentro de la observación que es una de las mejores estrategias y que no podríamos renunciar a ella porque es la que más información nos va a dar recomendamos que la observación tenga una guía entonces por eso y por ejemplo una de las herramientas es tener esa lista de funciones comunicativas para que mi observación no se me pierda nada relevante e importante también la observación es importante hacerla en distintos entornos si no que tengamos grabaciones porque si solo estamos analizando cómo se comunica en nuestro centro es una información sesgada son unas horas al día en un entorno con unas actividades muy concretas pero falta información porque además hay personas que sus habilidades comunicativas todavía son muy emergentes y no las usan en todos los entornos depende de cómo esté el entorno la persona demuestra más o menos habilidades comunicativas entonces lo ideal sería poder observar en su contexto natural si no podemos observarlo en su contexto natural poder tener grabaciones en vídeo nos pueden venir muy bien entonces la observación sería como un irrenunciable pero siempre guiada de registros o listados un listado es el de las funciones comunicativas que ahora os voy a enseñar el documento para que lo tengáis pero son las que acabamos de ver y otra herramienta muy útil que a lo mejor muchos de vosotros conocéis ya es la matriz de la comunicación la matriz comunicativa que se publicó ya hace muchos años en el 90 y ha habido ediciones y se ha ido mejorando y entonces es una herramienta para valorar la comunicación sobre todo de personas con más dificultades en la comunicación y es una herramienta que se que se completa de forma online que es gratuita aunque últimamente lo que han añadido es que han puesto un límite que se pueda pasar usar cinco veces al mes ¿vale? que entonces sigue siendo gratuita si lo usas más pasa a ser de pago no hay no tiene edad aunque hay veces que los ítems están descritos como para niños se puede usar perfectamente en adultos y lo único que hay que tener en cuenta es que va dirigida a las etapas iniciales a personas con graves problemas en la comunicación entonces si la persona ya usa el lenguaje con fluidez puede ser lenguaje oral o lenguaje signado no va a ser adecuado usar esta matriz porque no nos va a dar pistas el objetivo de la matriz es tener claro dónde está la persona para plantearnos objetivos entonces si ya está en un nivel más avanzado por así decir no debemos usar la matriz de comunicación ¿cómo interpretamos los resultados? habéis visto aquí que es muy visual el resultado nos va a dar información con colores lo que está en gris es que ya está superado en naranja es que está dominada la estrategia y la función y en amarillo es que es algo emergente y en blanco que todavía no se utiliza entonces de forma visual nos va a quedar muy claro dónde está la persona ¿vale? y que está analizando lo que vamos a tener con esta matriz es el para qué se comunica las funciones y cómo lo hace entonces usa estas cuatro funciones comunicativas son las que las cuatro básicas que os he expresado antes son las que ellos utilizan la de rechazar la de obtener distintas cosas la de interactuar la relación social que puede ser mostrar interés pedir atención saludar depende o sea va desde lo más sencillo a lo más elaborado y la última dar o pedir información y además de esas funciones a la izquierda está la forma que utiliza la persona para llevar a cabo las funciones comunicativas entonces igual el nivel uno es más sencillo y el nivel siete más elaborado entonces estos siete niveles ¿cuáles son? el primero es preintencional lo llaman ellos que se refiere a que la persona no controla la acción no refleja su estado es decir hay un nivel muy básico y tengo que estar observando sus expresiones pero no hay una intención de comunicar en el segundo nivel ya si habría un comportamiento intencional tiene control sobre su comportamiento pero no lo usa para comunicarse y cada vez va aumentando en el tercero ya hay una intención de comunicación lo que pasa es que no lo hace de forma simbólica ni siquiera convencional puede hacerlo con movimientos vocalizaciones de manera que luego pasamos a una comunicación que ellos llaman convencional que sigue siendo no simbólico pero ya está como socialmente aceptado que es una forma de comunicarse para pasar a la comunicación simbólica ¿vale? símbolos concretos símbolos abstractos y lenguaje entonces bueno esto lo pongo aquí un segundo te admito a la gente os lo pongo aquí no vamos a profundizar pero que veamos que la matriz comunicativa es muy sencilla de pasar porque nos va preguntando cosas muy concretas si conoces a la persona puedes ir respondiendo de manera sencilla para ubicar y tener el resultado final muy visual de dónde está de para qué se comunica y cómo lo está haciendo entonces nos van a salir objetivos muy claros de si tengo a lo mejor descubrimos que la persona solo se comunica para rechazar y para pedir pues tengo que ampliar funciones comunicativas o solamente es para pedir objetos y tiene que aumentar para pedir actividades entonces podemos buscar estrategias para para aumentar esas funciones y también buscar estrategias para mejorar la forma con que lo hace dejo de compartir un momento ¿hay alguna persona que usa o ha usado las funciones comunicativas la matriz de comunicación perdón? ¿tenéis experiencia en el uso o no hay nadie que lo haya usado aquí en este grupo? ah bueno aquí hay una pregunta ¿en el preintencional refleja o no su estado? lo puede reflejar lo que pasa que no hay una intención de de hacerlo pero claro si yo hago el esfuerzo de interpretar si podría saber que me está si está a gusto o sea lo más sencillito y lo más básico es eso si rechaza algo que no le gusta no porque lo rechace sino porque tú notas que no le gusta a la persona entonces sería como ese nivel veis que es una es una herramienta que va dirigida pues por ejemplo a personas con una pluridiscapacidad que tienen que no sabes un poco dónde está la persona esta herramienta te va guiando y te ayuda muchísimo o sea que justamente es para las personas con un desafío mayor en la comunicación para la que nos nos viene muy bien esta herramienta entiendo que no hay nadie que la la ha utilizado ¿verdad? bueno pues yo yo recomiendo sobre todo que elijáis bien a las personas porque a veces he visto que que se elige se usa con personas con un nivel comunicativo más alto y ahí el resultado va a ser que todo lo domina y entonces no me da pistas la gracia está en obtener la gráfica que hemos visto antes un segundo que la vuelvo a enseñar esta y aquí que de forma visual pues nos ubica vale pues ¿cómo está? está rechazando está protestando está pidiendo más y lo amarillo también nos dice que hay que continuar que está emergente y hay que habría que potenciar entonces como que de golpe visualmente nos pone una línea base muy útil a mí me gusta esta herramienta es gratuita está en internet os mandaremos bueno os voy a enseñar la herramienta en la herramienta que hemos creado para para esta parte está está puesta la página para que tengáis ese recurso lo que os he puesto es el listado de las funciones comunicativas para que tengáis el listado grande y las cuatro funciones básicas y luego para ampliar la matriz comunicativa que está aquí la página y luego hay otra herramienta que no nos vamos a meter en ella porque nos llevaría mucho tiempo que son los hitos para la comunicación que también tenéis donde lo podéis obtener de BJ que también es bastante útil y que nos sirve no solamente en la población que usamos la matriz comunicativa nos sirve también para niños que tienen más estrategias y nos ubica muy bien dónde está el niño o el joven o el adulto no va por edades porque tampoco nos da edades o sea que nos ubica en qué capacidades en el para qué cómo está usando si está usando ya un sistema entonces implica observación conocimiento del chico en este caso los hitos es por observación para ir ubicándote dónde está en la matriz son preguntas que tú vas contestando entonces bueno pues ahí cada uno en lo que se encuentre más cómodo alguna pregunta alguna otra estrategia que uséis para valorar a las personas que no sean o sea yo he intentado aquí poner estrategias que no sean test psicométricos o que utilice a lo mejor un logopera un psicólogo sino cosas que podemos usar las personas que damos apoyo en general porque luego estarían las las entrevistas que sería hacer una entrevista a las personas más cercanas puede ser a la familia o puede ser a las personas de apoyo que más conocen a la persona que también el objetivo es valorar para qué se está comunicando cómo lo hacen qué lugares entonces os pasaremos la que os hemos puesto aquí la evaluación de la comunicación la eco que la publicó y la tradujo con a María Hernández que tiene muchos años y es una entrevista semiestructurada o sea te da ahí como pie para poder hacer preguntas y obtener una información relevante entonces bueno al final las tres estrategias tanto la observación como el registro listados o la matriz los hitos como esta entrevista sería lo que nos permitiría tener como un mapa de dónde está la persona en cuanto a la comunicación actualmente el para qué y cómo se comunica y luego además hemos estado viendo que la comunicación no depende solamente de uno sino que el éxito al final del uso de las habilidades comunicativas depende también mucho del entorno de las oportunidades de los apoyos de cómo son los interlocutores si son muy directivos si dan oportunidades entonces necesitamos valorar ese entorno ver si potencia la comunicación si se motiva y se propicia que haya peticiones comentarios preguntas o al revés se potencia un papel más pasivo de estar recibiendo indicaciones de recibir órdenes pero no tanto participación entonces bueno pues el ambiente hay que valorarlo no es sencillo pero bueno hay algunas pistas en una de las herramientas es lo que os hemos puesto para tener unas pistas de qué puedo hacer cuando estoy observando y valorando el entorno ¿vale? entonces pues nuestro objetivo va a ser conocer el grado en el que los diferentes entornos invitan aceptan y responden a esos actos comunicativos saber si el entorno es un buen caldo de cultivo para que haya iniciativa espontaneidad y comunicación ¿vale? luego ya también podemos valorar a la persona como acabamos de ver pero la evaluación sería más completa si miramos los dos focos entonces lo primero sería identificar las personas que van a ser importantes para la comunicación en los entornos tener a esas personas ¿vale? en este entorno ahí están dos personas en este otro tener claras las personas con las que va a interactuar la persona con problemas de comunicación medir la cantidad esto puede parecer un poco complejo implica observar y estar horas observando ¿no? medir la cantidad de oportunidades que se ofrecen para que lleve a cabo actos comunicativos y si es en varios ambientes mejor entonces aquí lo que tendríamos que ver es observar si el entorno hace que la persona elija pida participe entonces ¿cuántas oportunidades se le ofrece a esa persona para llevar a cabo las funciones comunicativas? y luego podemos comparar las oportunidades de comunicación en los diferentes contextos seguramente vamos a observar que hay entornos que propician más y actividades que propician más la participación y la iniciativa y la espontaneidad que otros entonces comparar y que tiene un entorno que no tenga el otro es algo bastante enriquecedor que nos da bastantes pistas de por dónde hay que ir luego puede ser interesante decir vale una cosa es la proporción de actos de las oportunidades que doy pero qué proporción de actos de comunicación a los que la mente responde adecuadamente en cada entorno o sea que también podemos fijarnos en los actos comunicativos de la persona con dificultades cuántas veces se responde adecuadamente muchas veces caen en vacío esas iniciativas ese sonido que hago en algún momento es entregar algo y que no me hagan caso como veíamos en el ejemplo de la comida si te entrega la cuchara es que no te he hecho caso y entonces al final he tirado el plato bueno pues ver esa proporción de cada vez que la persona se dirige cuántas veces se responde adecuadamente y luego tenemos también cuántas veces no se responde adecuadamente entonces ver cuando qué proporción tenemos se responde más o se responde de forma no adecuada entonces ver el entorno está siendo sensible es un poco valorar si el entorno está siendo sensible a las iniciativas de las personas identificar a la persona que ante los actos comunicativos de las personas con discapacidad permiten aceptan responden estas son las personas que llamaríamos buenos comunicadores que tendrían las estrategias de las que hablamos el último día entonces bueno pues estas personas esos valores esas estrategias esas actitudes que tienen serían las que tendríamos que llevar a cabo y difundir entre todos los trabajadores y personas que dan apoyo ¿no? Entonces ¿cómo evaluamos el entorno? Podemos tener esto pero tenemos que observar o sea al final no estamos muy acostumbrados pero después de compartir un momento no estamos muy acostumbrados a que nos observen a tener personas que estén recogiendo información pero para evaluar a la persona necesitamos observar a la persona y para evaluar el entorno necesitamos observar el entorno entonces necesitamos a personas que se dediquen un tiempo a analizar a observar ser un poco externos porque cuando uno está metido en la actividad es muy difícil ver si lo que estoy haciendo estoy ofreciendo oportunidades si estoy bloqueando si doy opciones entonces esa observación externa es muy útil ¿cómo suena? ¿estáis de acuerdo conmigo en que no estamos muy acostumbrados y a veces existen ciertas retigencias a esta parte de ser observados incluso bueno a mí lo que me encanta es grabarnos en vídeo y analizar esas grabaciones creo que ahí hay mucha fuente de información pero eso todavía lo de los vídeos nos cuesta más todavía ¿tenéis alguna experiencia de intentos de analizar los entornos comunicativos? ¿o sabéis o soléis quedaros más en evaluar a las personas que es lo más frecuente ¿qué soléis hacer más? no sé si alguien ha querido Silvia veo que has desactivado el audio y tal pero luego no se te oye a ver en el chat Charo nos dice nosotros no hemos utilizado grabaciones para observar y observación directa Charo ¿habéis hecho? sí y ha sido enriquecedor o sea ha sido fácil teníais algún guión de qué estabais observando a veces hay más poco estructurada bueno a veces hay más observación cuando hay problemas de conducta por ejemplo queremos hacer registros observamos pero la observación para ver cómo es el entorno en cuanto a la comunicación cómo potencia cómo provoca se nos suele pasar un poco de largo ¿no? en vida el tema de observar el entorno se hace más informalmente el caso es que cuando se hace más informalmente el entorno también podemos estar observándolo poniendo el foco en un usuario o una persona podemos ver cómo el entorno propicia o bloquea la comunicación de tal usuario que nos está preocupando por las necesidades complejas que tenga la comunicación entonces al tener ya un objetivo concreto una persona a la que estás observando aunque sea un poco desestructurado e informal tenemos como una función clara y nos puede ayudar a que no se nos vaya información es que a veces no sé si os ocurre pero las personas que son a lo mejor más pasivas que tienen menos espontaneidad e iniciativa se nos pasa una jornada y decimos cuántas veces me he acercado cuántas veces le he dado oportunidades de elegir de pedir de otras funciones comunicativas de contar entonces hay personas que se nos van que se nos olvidan porque pasan desapercibidas y otras personas acaparan mucho tiempo entonces eso es relevante y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque cuando hay graves problemas en la comunicación puede pasar dos cosas que la persona sí o sí se comunique porque tenga una conducta que interfiera en el día a día y que deje muy claro lo que quiere lo que no quiere y tal o que ya la persona por la edad que tiene haya cogido un rol más pasivo y que se quede en un segundo plano y que si no hay un acercamiento y un trabajo directo pues la persona se quede ahí todo el día sin comunicarse entonces el objetivo sería que igual que hay que valorar a las personas para ver la forma y la función también valoremos el entorno ¿alguien más quiere comentar algo? os voy a enseñar entonces lo que hemos hecho para la evaluación del entorno esos son los pasos que hemos visto antes por un lado lo que ya habéis hecho de valorar el espacio para comprobar que sea comprensible cómo está señalizado si se da información por adelantado o sea es como el básico que el otro día vimos pero luego lo que hemos estado comentando ahora las personas que existen la cantidad de oportunidades que se da si se dan más oportunidades en un contexto u otro y luego las veces que respondemos bien a los actos comunicativos o las veces que no respondemos adecuadamente y identificar a los buenos comunicadores ¿no? nos puede como guiar estructurar nuestra mirada y nuestra observación básicamente bueno pues continuamos que tenemos bastante contenido hoy ¿qué es? vale otra reflexión que podemos hacer además de estas oportunidades y ver es describir qué barreras podemos encontrar en el entorno para frenar la comunicación o sea que esa reflexión esa observación podemos también poner el foco en las veces que se propicia y se potencia y las barreras que identificamos barreras pueden ser desde no dar pie a que la persona opine no propiciar elecciones hacer un uso excesivo de preguntas órdenes o sea hay muchas barreras posibles que podemos encontrar en el entorno igual que vimos las características de un buen comunicador pues todo lo contrario entonces tener claras las barreras puede ser muy útil porque hay un trabajo importante del entorno y de las personas que apoyan a las personas con problemas complejos en la comunicación vale entonces tras analizar el para qué se comunica cómo lo hace y cómo está el entorno aquí os he puesto como cuatro posibles resultados de este análisis y de esta evaluación vale a lo mejor lo que obtenemos es esta persona necesita aumentar su interés o intención comunicativa entonces esto nos va a llevar a vale implica que el entorno entonces tiene que provocar más crear espacios más motivadores donde la persona disfrute aumentar la probabilidad de que se comunique que elija que pida que exprese qué apoyos puedo usar para que pueda hablarnos de su pasado de lo que ha hecho en el fin de semana o sea que si queremos aumentar el interés y la intención tenemos que tenerlo como objetivo y buscar estas estrategias que pueden generar más ganas de comunicar otra posibilidad después de este análisis es que lo que obtengamos es vale se está comunicando únicamente para pedir en la matriz comunicativa solo me aparece la petición como función que está dominada pues ahí hay que tener en cuenta el resto de las funciones comunicativas y no es que de golpe vayamos a conseguir que se comunique para todas ellas pero podemos buscar cuál puede ser la siguiente a fomentar más las más sencillas pues rechazo y petición pero si ya hay rechazo y petición pues podemos plantearnos si puede usar la comunicación para relacionarse socialmente entonces puede expresar su emoción puede comentar puede saludar entonces bueno que no nos quedemos en una función comunicativa sino que siempre tenemos que intentar buscar que la comunicación se lleve a cabo para el máximo de funciones es verdad que hay distintos trastornos y alteraciones que implican dificultades para tener intención comunicativa y para comunicarse para llevar a cabo varias funciones entonces tampoco podemos esperar que todas las personas con una intervención adecuada consigan esa matriz cubrirla no va a haber puntos débiles en las personas dificultades pero siempre tenemos que tener una mirada de venga vamos a intentar que no solo pida que tenga más funciones comunicativas el tercer punto posible vale tiene intención comunicativa pero no tiene herramientas para hacerse entender no le entiende todo el entorno le entiende a las personas más cercanas las que le conocen de más tiempo pero no es comprensible su forma de comunicarse entonces ahí siempre urge introducir un sistema aumentativo porque la forma de comunicarse se le está quedando escasa y el efecto que puede haber es que la persona deje de comunicarse si veo que como no me entienden tiro la toalla y abandono ese es un efecto posible no deseado claro otra posibilidad es vale tiene formas de comunicarse pero no le sirven para llevar a cabo todas sus funciones comunicativas entonces pues hay que seguir dándole una vuelta porque a lo mejor tiene un SAC que se le ha quedado corto que no cubre todas sus necesidades y esto es un tema dinámico o sea los SAC pueden ir variando a lo largo del tiempo de la vida de la persona empezar con uno que cubra bien en ese momento pero que luego la persona tenga más interés en comunicarse se le quede corto y entonces tengamos que buscar o sea no pongamos más límites nosotros de los que la persona pueda tener a la hora de comunicarse cualquier pregunta o duda ya sabéis que podemos parar vale entonces esa es la primera parte que quería ver con vosotros de hay que evaluar bien la comunicación entonces luego antes de elegir el sistema por dónde empiezo qué le pido a un SAC hay que tener mucha claridad porque el riesgo que tiene es que o de repente forremos todo de pictogramas o de repente nos pongamos a aprender signos sin ningún objetivo ningún plan y eso si no lo hacemos con unos pasos a dar unos objetivos bien marcados pues nos puede llevar a fracaso porque de repente podemos sentir frustración porque no estamos avanzando y al final decir no es que no funciona y eso genera una barrera mucho más grande que no haber hecho nada porque si hago algo pero no lo hago bien y genera actitudes negativas del entorno luego tengo que quitar esa barrera de actitud negativa para seguir avanzando o sea que mucho cuidado en cómo lo hagamos para no generar efectos negativos entonces bueno lo primero que podemos hacer es comparar SAC con ayuda y SAC sin ayuda es decir con ayuda física teníamos lo que os he puesto aquí comunicadores que son tablet con software de comunicación tenemos también la entrega de tarjetas todo lo que implique ayuda física material y los SAC sin ayuda son los que con uso de signos porque no necesito ayuda física lo llevo puesto entonces lo primero que tenemos que tener claro son las ventajas y los inconvenientes de cada sistema entonces bueno pues para agilizar y que si hacemos grupos se nos va a llevar más tiempo lo que vamos a hacer es vamos a primero analizar los sistemas a ver dejo de compartir vamos a analizar por el chat vamos a poner qué ventajas e inconvenientes vemos en los sistemas con apoyo físico todo lo que implica uso de tablet cuadernos pecs todo lo que implica uso con un apoyo físico ya sea tecnológico o no vale entonces ventajas e inconvenientes de estos sistemas vamos a ir poniéndolo por el chat vamos a ir poniéndolo por el chat ventajas de apoyo físico podrías explicar explicar un poquito un segundo voy a cerrar que hay corriente voy a cerrar un momento vamos a ir poniéndonos por aquí por el chat inconveniente tener que llevarlo siempre consigo está claro ventajas es más fácilmente comprensible por todo el mundo eso es una gran ventaja porque al tener una imagen o incluso cuando es una tablet que tiene salida de voz pues es que no el entorno lo comprende de una manera muy rápida las personas con más dificultades se pueden comunicar inconveniente depende de las personas porque hay personas que por sus limitaciones físicas no pueden utilizar un SAC sin apoyo estamos con los SAC por ahora con apoyo estamos analizando ventajas e inconvenientes de los SAC con apoyo todo lo que es comunicadores tablets cuadernos todas las personas pueden utilizar la misma herramienta más oportunidades de socialización ¿por qué veis más oportunidades de socialización en los sistemas con apoyo que los sistemas sin apoyo? ¿por qué se comprende mejor por la ventaja que veíamos antes? ¿puede ser? Inconvenientes no tener dispositivos para todas las personas que tengan que compartir entre varias sí o sea en realidad eso no podría ser o sea si es un si es un comunicador no es una herramienta de trabajo que puedo compartir si es mi comunicador es mío no no se puede compartir porque el vocabulario tiene que estar ajustado a a mí como persona que necesito el sistema incluso el vocabulario el tamaño de las celdas entonces no no podemos tener dispositivos compartidos inconvenientes tener que llevar siempre el sistema contigo exacto ventajas facilita la comprensión entre emisor y receptor sin confusiones es lo que decíamos antes que para el entorno los sistemas con apoyo son muy fácilmente comprensibles mejor generalización entiendo que por ese motivo que se pueda generar más fácilmente posible deterioro y pérdidas de tarjetas imágenes exacto hay que estar en el mantenimiento hay que tenerlo muy en cuenta el mantenimiento de lo que son las tarjetas como el mantenimiento si es una tablet un cuaderno inconvenientes en escasez de apoyos o recursos ventaja que todo el mundo todo el entorno utiliza el mismo sistema inconveniente necesidad de entrenamiento y misma línea de actuación en todos los entornos lo que pasa que es inconveniente yo lo veo común en los dos sistemas casi todos los sistemas necesitan entrenamiento porque no es una lengua natural sino que es un sistema de apoyo entonces hay que entrenarlo y tener una misma línea de actuación o sea que al final no sé si es un mayor inconveniente en estos sistemas el caso es que si por ejemplo es con tecnología nos puede producir un poco de miedo y de no lo conozco y eso sí puede ser como un mayor inconveniente pero si no sé los signos y no me estoy implicando y no actúo en la misma línea tampoco va a avanzar la persona con un sistema sin apoyo es mucho más rápido y comprensible más rápido en realidad los sistemas con apoyo una desventaja que tienen es que suelen ser un poquito más lentos o sea que tengo que estar a no ser que solo use un sistema que tenga muy poquitas palabras y sea una entrega así como más rápida casi siempre es mucho más rápido hacer signos porque el signo no tengo que buscar un material coger un cuaderno una tablet entonces la velocidad en realidad es una desventaja en los sistemas con apoyo no todo el mundo puede acceder a ellos en desventajas entiendo acceder quizá os referís acceso más por la compra de de dispositivos de software eso puede ser que que hay un presupuesto y no todo el mundo tiene acceso vale se comprende mejor en general estáis yendo en la misma línea asegurarse que el dispositivo esté con baterías y estable tener que llevarlo siempre consigo exacto toda la parte de mantenimiento atención a que eso esté al día puede ser un inconveniente el tiempo para la elaboración exacto puede pagar vale y vamos a analizar ahora yo creo que están casi todos luego de todas maneras lo vemos en la presentación vamos a analizar ventajas e inconvenientes de los sistemas sin apoyo físico es decir del uso de signos como sistema de aumentativo o alternativo de comunicación que ventajas e inconvenientes le veis no todo el mundo lo conoce ya que requiere más preparación para entenderlo exacto para el entorno igual que hemos dicho que en la entrega de una tarjeta o una salida de voz en una tablet llegas a un bar y te entiende todo el mundo si tú a un bar llegas y haces así pues no te entienden no tiene que haber un intermediario ¿no? que que haga de nexo y de interlocutor para que te entiendan siempre van con uno mismo no necesitan soporte ajeno eso es una gran ventaja en el caso por ejemplo de entornos pues que son complejos familias un poco desestructuradas que a lo mejor es difícil que el cuaderno vaya vuelva o que un soporte digital se cuide pues por lo menos los signos los lleva el niño los lleva consigo mismo por así decir nos quitamos toda la parte de soporte ¿no? necesidad de que la persona tenga una buena motricidad fina a ver yo en este caso lo he usado con algunas personas que no tenían muy buena motricidad fina pero está claro que exige cierta motricidad y sin embargo en los sistemas con con apoyo se están haciendo en lo tecnológico hay tantos avances que ahora mismo aunque no tengas una buena motricidad con hasta con el uso de la mirada puedes tener un sistema de comunicación robusto elaborado y adecuado entonces claro el tema motor aunque no hace falta mucha precisión para hacer signos pero tienes que tener ciertas habilidades motoras ¿no? no todas las personas lo tienen ventaja rapidez mayor abanico de expresión accesible la persona puede expresarse en el momento que quiera exacto rapidez de uso no precisa de recursos externos y el desconocimiento del interlocutor exacto es ahí inconveniente que ambas personas que se estén comunicando tienen que conocerlo utilizar la forma simultánea eso a veces también incluye un inconveniente en el otro sistema porque al final a veces pensamos que si tiene un sistema con apoyo un cuaderno pues que lo use y que se comunique pero la mejor forma de que una persona avance en su comunicación es si ve que el entorno se comunica con ese mismo sistema entonces tanto con signos si yo la persona con discapacidad le he enseñado signos si el entorno usa signos su aprendizaje será mayor y si la persona usa tablet si yo también uso la tablet para comunicarme con él igual entonces bueno deberían usar todas las personas el mismo sistema a ver el signo utilizado puede dar lugar a confusión con lo que se quiere expresar o no entenderse si la persona aceptada no sabe qué significa claro si el signo al final hay algunos como más transparentes podríamos decir si yo hago así es fácilmente reconocible que es comer o si hago así que es dormir pero muchos otros la mayoría no son tan transparentes tan icónicos entonces no son sencillos los tengo que conocer no se necesita saber escribir ni utilizar palabras por supuesto existen muchas adaptaciones de signos y no todo el mundo lo puede entender su uso está muy extendido en la realización de actividades culturales si yo creo que una ventaja también es que muchas veces tiene muy buena aceptación por ejemplo cuando se utiliza en etapa escolar los compañeros suelen tener bastante buena acogida a los signos genera curiosidad genera interés y no suele generar mucho rechazo el uso de signos aunque sean desconocidos al mismo tiempo pueden generar atracción yo creo que más o menos íbamos todos en la misma dirección voy a ver si hay hay un tema que sí que es interesante que lo veamos que es el tema de la rapidez aquí he intentado ponerlo visualmente para usar un sistema con ayuda en la parte de arriba veis se necesita pues primero las ganas de beber imaginaos para pedir agua las ganas de beber la presencia de las imágenes ya sea en un cuaderno en un comunicador luego buscar y elegir la imagen de agua entregar o mirar o tocar la imagen y ahí ya te pueden dar el agua o sea como que hay bastantes pasos para usar un sistema sin ayuda necesitaría las ganas de beber nos faltaría ahí un paso intermedio que es acordarme de cómo es el signo o sea evocar el signo hacerlo y me dan el vaso de agua entonces en cuanto a la velocidad está claro que el punto fuerte es en los sistemas sin ayuda pero no es el único punto fuerte o desventaja entonces bueno sobre todo yo creo que también algo interesante es ver que hay como dos procesos implicados diferentes cuando se usan signos o cuando se usan pictogramas imágenes entonces cuando usamos signos por ejemplo este chico quiere decir que quiere ir al columpio o que le gusta el columpio si lo quiere hacer con signos tiene que acordarse recordar cómo era el signo del columpio entonces ese es el el proceso cognitivo que está implicado es el de recordar buscar en su memoria discriminar entre los signos que ya sabe y decir ah columpio acordarse cuando es con imágenes tendría las imágenes y el proceso que se necesita es reconocer y de esas decir ah este era el columpio es como yo a veces lo lo asemejo a el examen de pregunta abierta o el examen tipo test entonces implica distintos procesos de acceso a la información y para algunas personas el recordar le es más difícil que el reconocer entonces bueno pues ahí que seamos conscientes de que tiene esas diferencias yo no diría ventaja o desventaja porque hay personas que se les da fenomenal evocar el signo se acuerdan entonces para ellas no es un inconveniente pero sí que es como más elaborado el tener que recordar que tener que reconocer que seamos conscientes un poco de ese punto de vista y lo demás yo creo perdona Laura sí puedo hacer un comentario muy breve respecto a los a los sistemas que en el colegio no lo sé a lo mejor puede hablar Rogema que la veo y que tienen un comunicador de mirada entonces a mí me parece una historia potentísima yo no lo había visto hasta ahora y me parece súper potente y creo que una de las grandes ventajas que tiene ese comunicador y un comunicador de voz es que el oído es involuntario entonces no necesita la atención del receptor para poderse comunicar o de alguna manera llama muy rápido la atención del receptor para comunicar no tienes que estar pendiente de ver un signo o de ver una imagen sino que es a través del oído entonces me parece que la atención del interlocutor la tienes ya ganada claro creo que hay otra ventaja que puede ser muy tonto pero que es algo has apuntado tú también con los signos pero que aquí también me parece que es como algo así como la significación social o ese reconocimiento social que atrapa a todo el mundo entonces como que tú ves el comunicador uy te quieres comunicar a ver eso cómo funciona sí es una ventaja el que tenga salida de voz por una parte que la persona tenga un feedback auditivo que cada vez que digo quiero ir al baño o me gusta que lo oiga de cara al lenguaje oral y al desarrollo del lenguaje oral es potente si ya estamos en un punto en el que no estamos esperando que surja el lenguaje oral también es potente por lo que tú dices porque es que consigo una atención del interlocutor de forma muy rápida y muy sencilla porque estoy escuchando que me están diciendo ¿me puedes ayudar? y aunque esté en el otro lado de la habitación aunque esté de espaldas puedo responder rápidamente entonces también eso genera un cambio por eso es importante que a lo mejor una persona no necesita un comunicador de ese tipo pues con uso de mirada o sea que eso es como lo más ¿no? es genial a lo mejor la persona necesita a veces un un botón en el que pueda darle y decir necesito tu ayuda o puedes venir por ejemplo ¿por qué? por la velocidad de captar la atención del otro el otro día hablábamos de un caso de una persona con graves problemas de conducta que le pusieron en una fiesta para recibir a personas para saludar y entonces tenía un dispositivo en el que le daba y a veces decía hola buenas tardes pasa y había distintos mensajes y a veces decía te apetece tomar algo está al fondo o sea tenía distintos y la gente ya respondía de distinta manera porque ya me están dando un mensaje que normalmente no había recibido un mensaje por parte de esta persona y genera otra actitud hacia el entorno ¿no? como más reconocimiento más valoración porque a veces las personas que no tienen una comunicación fluida pensamos que todas sus capacidades están igual ¿no? como no habla pues es que no puede y nos vamos al no puede no puede no puede y acabamos perdiendo valoración de las personas ¿no? ¿alguna ventaja más o inconvenientes? hola soy Gemma que si hay una alumna que precisamente está utilizando el GRIF 3 que no sé si que la verdad es que está muy bien muy bien muy bien no sé si lo conocerá la gente yo no es mi alumna entonces tampoco lo he visto demasiado pero sé que es muy elaborada de meter la información de meter bueno todo lo que en este caso necesita la esta alumna ¿no? y es verdad que yo lo que veo que sí que es es una pasada la verdad pero claro es la parafernalia de tener que llevarlo adaptarlo a la silla en este caso pues una chavala que va en una silla con lo cual es verdad que yo no sé si lo que se decía de los inconvenientes el acceso a todo ese ese material ¿no? que todo el mundo no bueno pues yo creo que hoy por hoy está muy difícil hay que ser realista y es muy difícil poder acceder a eso ¿no? no sé vamos qué piensas o qué te parece sí sí yo creo que por ahí va el futuro de muchas personas con graves problemas de comunicación pero es verdad que hay que aumentar los apoyos y las ayudas porque una desventaja es eso que tienes que tener un iPad tienes que tener un software que cuesta un dinero y si hay problemas motores el acceso ¿no? cómo se coloca en la silla si es acceso de mirada es otro dispositivo todavía más caro o sea que vas aumentando y la persona incluso puede ir cambiando y tienes que ir ajustando recursos y apoyos entonces ahí hay mucho que responder por parte de de las ayudas ¿no? vale si alguien más quiere comentar algo que me corte que yo si no sigo entonces bueno yo creo que este análisis es importante tenerlo claro ningún sistema es perfecto ningún sistema responde a las necesidades de todos los niños jóvenes o adultos no es necesario que si uso un sistema no pueda usar otro se habla mucho de la comunicación multimodal o sea que aquí yo creo que lo importante es tener conciencia de cuáles son las ventajas los inconvenientes que me aporta cada uno de ellos y poner en la balanza las ventajas y los inconvenientes en cada caso y en cada edad y en cada momento porque a lo mejor en un momento dado no es el sistema y después de unos años si es el sistema por lo que haya ocurrido en su entorno entonces la pena es que yo nos puedo decir con este perfil usad este sistema porque no tenemos ese conocimiento actualmente incluso yo creo que eso no llegará porque hay que individualizarlo tanto que no va a haber un único sistema que sea el que responda a todas las personas sería como darles a todos lentejas pues no es que hay que individualizar y ajustar mucho los recursos a las necesidades vale entonces cosas que podamos tener en cuenta antes de introducir un sistema preguntas que nos debemos hacer pues lo primero es la audición que a veces se nos olvida pero como oye hay que tenerlo en cuenta necesita una valoración un apoyo técnico y más cuando estamos con adultos que a lo mejor partimos de no no se oía bien ya pero estamos con adultos muchas veces con envejecimiento prematuro y a lo mejor está perdiendo audición y se está aislando parece más pasivo y es que está oyendo menos o sea que esto yo lo tendría muy en cuenta ¿cómo es su motricidad? pues a veces hay que hacer una evaluación en profundidad con un fisioterapeuta porque hay que valorar esa capacidad qué potencial tiene cómo son sus movimientos cómo es su coordinación por lo que decíamos va a haber sistemas muy sencillos que solo tenga que dar acceso táctil que doy a un botón a una casilla y ya está pero a veces no tengo ni ese control pero sí que controlo la mirada bueno pues este es un mundo enorme que yo no domino ni mucho menos pero que es necesario tener en cuenta incluso para los signos me puedo plantear que haga signos aunque su motricidad no sea muy precisa tiene la suficiente movilidad y coordinación para hacer una variedad de signos pues puede merecer la pena nos imita esta persona aprende por observación por imitación esto puede ser relevante para saber cómo enseñar el sistema de comunicación tiene permanencia el objeto es decir si no ve el elemento recuerda que existe esto no es que sea un requisito que si no tiene permanencia no podemos introducirlo sino no tiene esa permanencia pues necesita tener a la vista sus intereses o necesita tener a la vista las imágenes de su cuaderno porque si lo guardamos en su mochila a lo mejor ya se olvida y no se acuerda que lo puede pedir entonces esto hay que tenerlo en cuenta tiene buena intención comunicativa tiene ganas se dirige a los demás porque a lo mejor si no tenemos esa buena intención comunicativa uno es los objetivos también a trabajar además de introducir el sistema es provocar y crear situaciones en las que la persona tenga más ganas de dirigirse muchas veces el propio sistema aumenta la intención porque ven que tiene un efecto en el entorno y que merece la pena dirigirse a los demás por eso el preguntarnoslo no es para que sea un requisito y si no hay intención comunicativa no introducimos el sistema para nada justamente por eso porque muchas veces las personas como no ven un efecto en el entorno acaban dirigiéndose menos y acercándose menos a los demás si tengo un sistema y he aprendido que entregando una tarjeta me dan lo que yo quiero que cuando rechazo algo me lo quitan de repente me doy cuenta de que merece la pena interactuar y de que puedo mover a los demás entonces el propio sistema aumenta la intención comunicativa cómo comprende cómo comprende la persona es muy importante ser conscientes de cómo entiende porque muchas veces nos olvidamos de la comprensión y entonces si nos olvidamos de la comprensión no vamos a dar los apoyos necesarios y si la persona no está entendiendo a veces decimos es que no atiende bueno no atiende o no comprende a veces es que no comprende y por eso no atiende si yo esta charla la estuviese dando en chino tampoco me atenderíais pero es porque no comprendéis por lo tanto no demos por hecho la comprensión que suele ser la gran olvidada cómo se comunica actualmente cuál es la forma y cuál es la función porque nuestro objetivo cuando implantemos un sistema no es eliminar las estrategias que ya usaba el niño que ya está señalando el joven que se sabe algún signo es que esas estrategias las use y además le podamos dar recursos para ampliar sus habilidades pero nunca un sistema es para restar es para sumar para ampliar posibilidades ¿para qué necesita expresarse? saber los motivos que tiene para comunicarse sabemos y así saber si tenemos que potenciarlo o tiene muchas necesidades comunicativas que las lleva a cabo luego algo importante que casi yo lo pondría lo primero me da cuenta luego es cuáles son sus intereses ¿esto por qué? porque nos comunicamos acerca de lo que nos motiva de lo que nos interesa esa es nuestra palanca de empezar a comunicarnos entonces si no sabemos qué le motiva qué le interesa qué le gusta difícilmente vamos a poder introducir un sistema tenemos que saber con qué disfruta y abrir ese abanico exponerle a variedad de actividades no limitarnos a es que no le gusta bueno pues vamos a seguir probando apertura probar conocer intereses entonces una buena práctica es tener un buen registro de intereses que se actualice constantemente con todas las personas que hay alrededor porque yo puedo en ocio darme cuenta de un nuevo interés que ayude en casa o en el colegio a que la persona se comunique más ¿cómo es el contexto? ¿cómo es en la mente la comunicación? antes ya hemos visto vamos a valorar cómo son los comunicadores cómo es el entorno para ajustarnos y luego saber eso podemos exigirle al entorno que tenga un buen uso de un sistema con apoyo que lo mantenga pues a lo mejor no es el momento de esa familia o de esa circunstancia ¿no? y luego hay algo que yo se lo oí comentar a Marcos Monfort que es tener un listado de lo que él llamaba intentos comunicativos fallidos ¿a qué se refiere? es conocer las veces que la persona quería expresar algo y no lo conseguía porque no se hacía entender pero al final sí descubrimos ¡ah! lo que quería era esto ¿por qué es interesante tener eso registrado? porque nos da muchísima información del vocabulario que necesita y que no tiene actualmente y que no entienden los demás es decir imaginaos que digo ia ia y tú dices ia y empiezas a decir esto y no sabes y no sabes y de repente dices ¡ah! pizza y te dices sí o le ves la cara y dices ¡ah! lo que nos quería expresar es que quería pizza o que qué rica está la pizza entonces pues si tenemos eso registrado sabemos que esa palabra forma parte de sus intereses de su vocabulario y que el entorno no le suele entender entonces tenemos que buscar algo para aumentar esas posibilidades de que el entorno comprenda ese vocabulario entonces a mí me parece muy interesante además del registro de intereses tener esos registros que seguro que tenéis ejemplos mil de esas situaciones de madre mía hasta que descubrí lo que quería decir porque me llevaba porque insistía además suelen ser situaciones en las que hay una clara intención comunicativa el otro te quiere estar expresando algo pues eso es un tesoro esa información es oro porque si lo he llegado a entender tengo que conseguir que la próxima vez sea más sencilla porque lo que puedo si no conseguir es que al cabo de un tiempo ya lo deje de pedir de expresar porque no me entiende el entorno entonces sí que es verdad que estos intentos comunicativos son muy interesantes de tener en cuenta y además de preguntarnos esto podemos decir vale ¿qué le pedimos a un sistema? pues le pedimos que ofrezca la máxima rapidez posible ¿por qué digo máxima? porque es verdad que más rápido que el lenguaje oral no hay casi nada o sea que es cierto que todo ralentiza pero bueno yo le voy a pedir la máxima rapidez le voy a pedir también que atienda al mayor número de necesidades de comunicación de la persona que desde el inicio me ofrezca posibilidades de que la persona con este sistema pueda pedir pueda rechazar pueda comentar o sea que no que no esté muy muy limitado que se pueda comunicar en cualquier momento del día es decir que si es un sistema estupendo de una tablero gigante que está fenomenal en el aula eso no no le va a servir para comunicarse en cualquier momento del día porque no es portátil porque no es sencillo entonces no necesito cosas sencillas que se puedan transportar que puedan ir con la persona porque es su sistema de comunicación hay que tener muy en cuenta que los sistemas de comunicación no son herramientas de trabajo son su sistema de comunicación por lo tanto tiene que ser portátil y sencillo que tenga posibilidades de adaptarse a cambio de futuro es decir lo que hablábamos la persona a día de hoy está aquí pero la persona puede avanzar evolucionar pues que el propio sistema también te pueda dar opciones de aumentar posibilidades y que sea adecuado para el entorno que lo que decíamos pues que se ajuste a que su entorno lo vaya a utilizar porque un sistema no solo es para la persona es la persona y el entorno en el que se vaya a mover ¿qué conclusiones sacamos? pues que la elección de un sistema puede ser un proceso complejo que no hay un criterio fijo que yo os pueda decir hoy si veis estas características elegid este sistema que una idea importante es evaluar y conocer la realidad pero presumiendo competencia en el sentido de que es mucho más peligroso pensar que la persona no va a poder que no aprenderá a pensar que lo hará o sea es mejor pasarnos de positivos por así decir pero lo de presumir competencia me parece peligroso que nos olvidemos de vale pero ¿dónde está la persona? o sea vamos a presumir que va a poder en un futuro ajustándonos a la realidad de hoy para ajustarnos al sistema a su situación actual fijarnos mucho en las necesidades de la persona y de su entorno porque es lo que nos va a dar mucha información de que está necesitando ahora mismo y que no nos agobiemos en el sentido de que la comunicación nos decía antes que puede ser multimodal a la derecha se ha puesto un ejemplo de una persona puede hacer el signo de televisión y te entiendo y ah quieres ver la tele fenomenal y al mismo tiempo luego te doy a elegir que quieres ver en la tele y estoy usando imágenes y me entregas una imagen por ejemplo es decir que no hay una única manera de comunicarse y no podemos tampoco depender de un único sistema porque si es una tablet y se me queda sin batería tengo que tener alternativas tengo que tener ese sistema en papel y además tengo algún signo pues ya tengo más habilidades es decir que en general yo no recomiendo que pongamos todos los huevos en una cesta vamos a intentar desde el inicio abrirnos porque muchas veces si estamos iniciando un sistema no sabemos cómo lo evolucionar entonces mejor tener varias posibilidades siempre que la combinación sea con sensatez si la persona ha aprendido el signo de tele no tendría sentido que luego te lo tenga que dar a un botón y que también tenga que marcar la tecla de tele y pues no ya te lo he dicho no me lo pidas dos veces y luego bueno pues al inicio puede que no veamos resultados inmediatos pero puede que la persona esté comenzando a entender mejor el mundo a generar estrategias entonces bueno que no abandonemos antes de de tiempo que tengamos paciencia y tolerancia a la frustración tanto la persona que tiene la dificultad comunicativa como nosotros como profesionales que a veces abandonamos muy pronto no persistimos o no modificamos algunas estrategias para mejorar y entonces pues fracasamos en apoyar a las personas si queréis compartir algo ya sabéis me paráis y luego bueno pues vamos a ver los tipos de sistemas aumentativos que utilizamos más que se pueden usar con mayor frecuencia vamos a ver la comunicación bimodal y dentro del bimodal estaría también el método de Benson Sheffer y luego el PEX y los comunicadores dinámicos serían como las cuatro alternativas que tenemos actualmente que ninguna de ellas puede responder a todas las necesidades de las personas o sea no podemos decir no yo en mi centro voy a usar o me voy a formar solo en esto tenemos que saber de las cuatro porque nos vamos a encontrar gente personas que se beneficien de uno de otro de dos entonces hay que dominar los cuatro sistemas la comunicación bimodal yo creo que es lo que quizá podamos dominar más en más centros que al fin y al cabo el combinar bimodal es bi de dos modos es combinar la modalidad oral con la gestual cuando la lengua base la que marca la orden de la frase es la lengua oral entonces bueno pues el bimodal al final es el uso combinado de signos y de lenguaje oral pero el bimodal no son un conjunto de signos una metodología puede haber programas que usen la comunicación bimodal como en el Benson Sheffer ¿vale? cualquier método que incluya el uso de lenguaje oral y signos eso es bimodal usar las dos el signo y el oral eso es un sistema de comunicación bimodal no es bilingüismo en el sentido en el que se habla una única lengua la oral el signo es lo que apoya pero la lengua es la oral el bilingüismo sería si yo sé la lengua de signos de las personas sordas la lengua de signos española por ejemplo y sé castellano pues sí ahí soy bilingüe yo por ejemplo no lo soy no tengo esa suerte no estaríamos pidiendo a las personas con discapacidad que sean bilingües va a haber una única lengua y los signos van a apoyar entonces bueno que no nos asuste no es lo mismo que la lengua de signos en el bimodal se usan signos de la lengua de signos porque no nos vamos a inventar cada uno un signo diferente pero no vamos a aprender la estructura la gramática y mucho del vocabulario que se usa en la lengua de signos es mucho más sencillo el bimodal y se beneficia una gran población con discapacidad y sin discapacidad con problemas de comunicación en realidad yo creo que es uno de los sistemas que además al ser un sistema sin apoyo puede ser como muy rápido y puede abarcar a muchísima población que les venga bien sé que en alguno de los centros en los que estáis se trabaja mucho ¿no? y bueno pues tiene grandes ventajas pues que comparte mucho con la comunicación oral el contacto visual la rapidez no hay intermediarios no se interrumpe porque no tengo que buscar una carpeta y una interacción cara a cara con la otra persona permite moldear el movimiento algo que no es posible en el habla se puede adquirir desde edades mentales muy tempranas tenéis que tener en cuenta que la comunicación bimodal se utiliza con bebés por ejemplo antes del año lo que llaman baby signos o en Estados Unidos hay muchas investigaciones y se ha comprobado que es beneficioso para el desarrollo del lenguaje oral para la comunicación entonces bueno esto nos da muchos datos de nos podemos quedar tranquilos si introducimos estos signos porque no va a ser perjudicial que ya lo hablamos cuando los mitos y luego encima que es más fácil que aprender que la lengua es signos que no nos asuste que no queremos que las personas no hablen que no son sordas lo sabemos y que implica aprender cierto vocabulario y ir evolucionando y aprendiendo poco a poco todo lo que necesitemos en realidad es como un idioma si lo usas te acuerdas y vas aumentando tu vocabulario si lo dejas de utilizar se te va olvidando igual que un idioma ¿cuándo podemos comenzar a usar el bimodal? pues al final la premisa es si hay una persona que no tiene los medios las estrategias para comunicarse no podemos dejarla sin un sistema de comunicación mucho tiempo entonces en cualquier momento aunque sea muy temprano podemos iniciar la comunicación bimodal porque también va a favorecer la comprensión entonces aunque la persona todavía no tenga destrezas motoras suficientes se puede estar beneficiando porque comprenda mejor porque al final la información les está llegando de forma oral auditivamente y de forma visual con los signos y gestos no hace falta un diagnóstico no es un sistema que vaya dirigido a personas con no favorece es lo que os he dicho antes favorece a un gran número de personas no va a tener nunca un efecto negativo y a veces lo que sí que necesitamos es simplificar y modificar algunos signos para que sean más comprensibles ¿dónde aprender? pues aquí os he dejado algunos recursos o sea a lo mejor vosotros conocéis más hay alguna página de lengua de signos como Sprite Design o sí Sprite Design también la hay en aplicación lo que pasa es que es de lengua de signos entonces a veces hay signos que son un poco complejos luego hay como tres entidades el Centro Iria el Colegio Virgen del Castillo y la Asociación Alanda son tres páginas donde podemos encontrar diccionario de signos de bimodal y luego recientemente hay una aplicación de móvil que sacó el Colegio María Corredentora aquí en Madrid de educación especial es una aplicación que se llama Signary y también es de lengua de signos muchas veces simplificados porque va dirigido a personas con discapacidad no sé si aquí vosotros tendréis tenéis algún otro recurso me voy a compartir si conocéis algún otro recurso porque al final para introducir los signos y el bimodal lo primero que tenemos que hacer es nosotros los interlocutores es aprender signos no podemos esperar que la persona con discapacidad aprenda signos y el entorno no los ha aprendido entonces aquí tenemos un reto que es nos tenemos que poner las pilas tenemos que poner de nuestra parte ¿hay alguna aplicación página que uséis además de estas que he puesto? en Giga ya sé que he tenido bastante recorrido también con este tema hola buenas sí lo único que no te o sea tenemos un banco sí que o sea tenemos un un método se llama SAO y es verdad que SAO es precisamente eso tenemos un banco muy extenso que se hizo hace muchos años además hicimos un contraste con las personas con discapacidad precisamente para eso o sea para ver cómo de fácil y sencillo era la adaptación de todos esos gestos el banco está cumplido de más de 500 palabras y lo que sí que es verdad que hemos hecho y que me parece que es muy interesante es usar o generar gestos a las palabras función que facilita mucho a la hora de incorporarlo en su lenguaje espontáneo o sea todo el tema de artículos preposiciones todo eso a la hora del aprendizaje incorporar el lenguaje espontáneo el uso de esos gestos que en bimodal no existe eso sí también lo tenemos lo que es verdad que nos falta y le estaba dando vueltas era eso generar una aplicación o generar colocarlo a lo mejor en la página web un poco como darle más difusión porque es verdad que esa web pues tiene ya bastantes años bueno lo generaba antes de que yo entrara de hecho una de las logoperas pero ya por lo menos 20 bueno 15 o 20 años bueno no sé un montón de años llevaba ya y se hizo una formación al centro y eso sí que es verdad se manda un CD a todas las familias de todo niño que entra se le manda un CD con todo el banco de gestos que tenemos ya grabado con foto incluso con foto real para también poderlo trabajar conjuntamente tenemos bueno tenemos un banco bastante importante lo que falta es darle difusión que en eso es verdad que en fundación a veces nos quedamos un poquito cojos pero bueno que estamos dispuestas a aportarlo o sea que cualquiera que quiera pues aquí estamos sí sí es que conocía no me acordaba las siglas pero conocía que lleváis muchos años con este tema con mucha formación a familias también ¿no? sí sí es verdad que ahora mismo como que tenemos que el reto es que cómo nos actualizamos para facilitar el aprendizaje a día de hoy ¿no? hay familias que encantadas con su CD y tal y otras que casi no tengan ni la forma no te pongo el CD entonces cuando yo vi la aplicación esta de Signal y dije pues mira es verdad que ahora todo el mundo lleva un móvil es muy rápido muy fácil pues bueno pues sería genial Sago en aplicación pues nada tomo nota se lo pasaré a mi compañera exacto hay que lanzarlo no y luego luego sí que es verdad que lo que sucede o a lo mejor lo que hacemos es mandar un enlace ¿no? para que tenemos el OneDrive y tal pues se manda por ahí y tal pero al final es un banco tan grande que la familia no dice oye pues me voy a sentar y voy a buscar la palabra pera pues mira es que no tienen tiempo para eso ¿no? es verdad que eso de jerarquizar y tener reuniones frecuentemente con las familias trimestrales y venga pues vamos a hacernos un listado de qué cosas importantes en el día a día rutinas tal no sé qué hacemos un listado de palabras y esa carpeta se manda para ellos o sea las cosas concretas para esa familia en concreto porque si no al final es verdad que no lo abren o sea no lo usan porque puede ser desbordante ¿no? abrir y 500 palabras dices ¿por dónde empiezo? claro yo muchas veces con familias me planteo esta semana vamos con dos si no y venga vamos con dos ¿qué tal la siguiente? porque si nos lo planteamos como un reto semanal o quincenal o así como que es más fácil tenerlo en la cabeza ¿no? de ay es verdad que nos vamos a centrar en decirle que se acabó y hacer el gesto y en el de casa como cosas muy sencillas muy fáciles porque al fin y al cabo el entorno tiene que ir cambiando introduciendo novedades que es ese sistema aumentativo tanto como si son signos como si es el uso de tablet ¿no? sí 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 justo bueno pues nada que si podemos ayudar en algo genial y gracias por la propuesta y por la idea que lo lanzaré fenomenal ojalá siga adelante luego también una compañera compañeras tuyas han puesto DILSE diccionario de la lengua de signo española es verdad que todo lo que es de lengua de signos ha tenido también bastante difusión por eso la página de Speed Design que también hay aplicación pero es verdad que muchas veces son signos un poquito complejos que necesitamos adaptarlos simplificarlos nos viene muy bien pues estas propuestas que se hacen ya desde del ámbito de la discapacidad vale vamos a seguir avanzando vale como autoevaluación así de la comunicación bimodal ¿qué diríais? ¿el bimodal se asigna con la misma estructura que la lengua de signos? ¿los signos en el mismo orden? ¿verdadero o falso? puedes ponerlo en el chat perfecto cien por cien eso es lo que quería ¿eh? muy bien vale bueno pues ahí veis ¿no? que el bimodal en el bimodal la estructura que se usa es la de la lengua oral siguiente ¿el bimodal es la lengua natural de las personas sordas? ¿verdadero o falso? perfecto cien por cien también el bimodal no es una lengua natural por eso os decía antes que entrenamiento siempre va a tener que haber porque no es una lengua natural el bimodal es un sistema de comunicación aumentativo y alternativo ¿verdadero o falso? vale perfecto verdadero depende del uso que le dé la persona pues puede ser aumentativo o alternativo acordaros que aumentativo es porque tenga yo algo de lenguaje y aumente mi capacidad de comunicarme o alternativo porque no tenga nada de lenguaje el bimodal se puede usar en edades tempranas es muy fácil hemos hablado bueno pues un poco este tipo de autoevaluaciones las podemos hacer con nuestro entorno con profesionales con familias porque a veces damos por supuesto el conocimiento y a veces no está y viene bien este tipo de pruebas así como sencillitas que nos den una medida de dónde estamos ¿no? el método de Benson-Scheffert implica comunicación bimodal lo más significativo del método de Benson-Scheffert es que un método para desarrollar la capacidad espontánea de comunicarse sobre todo dirigido a personas con graves problemas de la comunicación en su origen lo hicieron con personas con autismo con una discapacidad importante con grandes necesidades de apoyo que no aprendían otros sistemas y que no tenían resultados con otro tipo de sistemas aumentativos entonces iniciaron la enseñanza de los signos porque se enseñan signos implica comunicación bimodal vamos a hablar y signar a las personas y a la persona le vamos a enseñar signos los primeros de la función de petición para partir de ese interés por las cosas de desear algo para expresar sus deseos ¿no? entonces bueno quita el énfasis en la imitación que muchas veces en el autismo lo que nos sucede es que si la persona no aprende no aprende por observación por mucho que tú le digas ay que rica la galleta y hagas el signo de galleta si la persona no te está ni mirando pues a lo mejor pasa muchísimo tiempo y ya nos frustramos y abandonamos sin embargo el moldeamiento lo que me permite es que si sé que quieres galleta porque estás poniendo cara de deseo te estás yendo hacia la galleta si yo te moldeo y hago te enseño a que con este signo me estás pidiendo galleta construyo una capacidad comunicativa que previamente no había entonces se basa en el moldeamiento y como Javier Tamariz decía el primer momento de la enseñanza que algunos lo habréis vivido que es como mágico el enseñar un signo a una persona Javier Tamariz decía es que es como si que se convierte una línea en un triángulo porque al principio la persona quiere algo y lo coge pues quiero la pelota y la agarro no hay comunicación no hay interacción y gracias a aprender un signo la persona puede hacer el signo para que la persona de apoyo le dé la pelota de lo que ha pedido ahí ya hay un triángulo que es que ya hay comunicación entonces el signo el sistema de comunicación por eso os decía antes que muchas veces gracias al signo puede aumentar la intención comunicativa porque me estoy dando cuenta de que puedo mover el entorno de que tengo la capacidad de controlar y de dirigirme a los demás y de hacerme entender entonces el propio sistema puede aumentar las ganas de comunicarse es un sistema con resultados muy positivos en personas con grandes problemas de comunicación claro requiere cierta motricidad porque implica hacer signos y donde llegue la persona va a depender de muchas cosas o sea hay personas que al cabo del tiempo tengan cinco signos y también usen pictogramas para hacerse entender hay personas que de los signos han pasado a desarrollar lenguaje oral y que han perdido los signos porque ya es el lenguaje oral su forma de comunicarse y hay personas que generan un número de signos y que hacen frases y que se comunican y que piden información o sea que va a haber mucha diversidad pero es cierto que personas con necesidades de apoyo importantes y con poca intención comunicativa este sistema ha tenido resultados muy positivos y luego tendríamos el método OPEX el de intercambio de imágenes que se basa en también fomentar la capacidad espontánea de comunicación entregando tarjetas para pedir lo que quieren es un método muy utilizado en personas con TEA pero que no es únicamente para las personas con autismo que pueden tener poca intención comunicativa no tiene prerequisitos o sea cumple muchas comparte muchos de los objetivos y algunas estrategias con el método de Benson Sheffer el primer paso sería también analizar esos intereses de la persona para tener tarjetas de todo lo que le gusta y se recomienda tener por lo menos tres intereses diferentes porque si no sería difícil aprender tenemos también que tener un cuaderno en el que estarían todas las imágenes ahí de los intereses de la persona y esto es importante porque a veces ves cuadernos de método PEX que tienen todo tipo de vocabulario pero que no forma parte de los intereses de la persona aquí estamos partiendo de chicos con grandes necesidades comunicativas con poca intención con poco interés que queremos fomentar ambas cosas queremos dotarles de una herramienta y al mismo tiempo aumentar sus ganas de comunicarse y de dirigirse a los demás entonces lo más útil es partir de intereses pueden ser alimentos pero puede ser música puede ser actividades pueden ser acciones o sea cosas que a ellos les guste y lo deseen como primera llave para abrir el mundo de la comunicación el método PEX está como muy estructurado tiene seis fases o sea que el objetivo no es quedarse solo en la petición sino que también va a intentar que la persona pueda comentar y responder preguntas o sea que tiene como recorrido pero es verdad que lo que más se conoce son las primeras fases la introducción de la entrega de tarjetas y está muy pautado a veces se le critica como que no no que es muy mecánico es verdad que la enseñanza está muy pautada pero se prioriza que quiere la persona que le interesa y no obligamos a pedir sino que si creo que la persona le interesa ahí es cuando le ayudo a descubrir cómo puedo hacerme entender con el otro ¿vale? entonces bueno pues es un sistema con grandes ventajas también que quizá no responda a todas las necesidades comunicativas de la persona en su historia pero como como primeros años o como primer sistema puede ser muy útil y yo he visto grandes ventajas y personas que se dirigen mucho más y que inician la comunicación con estos sistemas vale es importante que los cuadernos del PEX estén siempre disponibles no es una herramienta ahí soy un poco pesada ¿no? que si la persona tiene un cuaderno de PEX esté disponible cuando voy al jardín cuando voy a la compra cuando voy en coche que el entorno potencie la comunicación que el entorno use también imágenes para informar para que esas imágenes no solo estén en su cuaderno sino que el entorno también diga ah pues vamos a comer patatas y que tenga también el uso de las imágenes en su espacio con las personas que se fomente las peticiones espontáneas y que el entrenamiento se generalice en situación natural es un sistema muy pautado pero si se queda en despacho o en gabinete o en sesión de logopedia no sería un sistema de comunicación ahí sí que sería una herramienta de trabajo entonces el sistema se tiene que llevar al contexto natural y siempre que se den las ayudas adecuadas ¿vale? ¿se puede combinar con el aprendizaje de signos? se puede yo lo he visto en muchos chicos que les viene bien en realidad a veces es difícil que se aprendan signos de todos sus intereses imaginaos me encantan las series o me encanta la música ¿cómo te hago el signo de todos los los cantantes que me gusta? pues a lo mejor te hago el signo de música y luego en mi cuaderno tengo que quiero escuchar y te lo señalo o te digo que quiero la tablet y te hago el signo de tablet pero ¿qué aplicación y qué juego? pues a lo mejor tengo un cuaderno de manera que combino los dos sistemas ¿no? y el resultado puede ser muy positivo vale y ya lo último sería lo que hemos comentado antes los comunicadores dinámicos que son dispositivos que con una aplicación o un software específico favorece la comunicación ¿no? entonces pueden ser de alta tecnología pues con una tablet con un software de pago que tiene salida de voz o baja tecnología que implica baja sería nula o sea puedo tener ese mismo sistema impreso en una cartulina en un cuaderno claro perdemos muchas de las ventajas de la alta tecnología perdemos la salida de voz perdemos el feedback auditivo pero que incluso se recomienda que aunque seamos un comunicador lo tengamos también en papel o si acaso nos falla en algún momento ¿vale? este sistema es ideal para personas con problemas de movilidad pues en parálisis cerebral en discapacidad o cuando hay mucha intención comunicativa y no pueden desarrollar lenguaje oral bueno pues que hay mucha población que se puede beneficiar ¿vale? no sirve únicamente para esta población con problemas motores también puede ser útil para personas con TEA o sea que no no hay un diagnóstico que se beneficie son personas entonces hay muchas personas que les puede venir bien y como todos los sistemas lo ideal sería que haya como una inmersión o sea que el entorno también use el comunicador igual que cuando se introducen signos el entorno tiene que aprender signos cuando se usa una tablet un dispositivo el entorno también debe dirigirse a la persona con la tablet no solo es una tablet para que la persona pida sino que es un sistema de comunicación entonces vamos a usarla podemos tener dos pero claro eso ya es un un lujo ¿no? poder tener dos comunicadores en casa para que lo use yo interlocutor y que lo use la persona en cuanto a la inmersión hay un autor que hizo como un estudio de vale un niño de 18 meses si tiene un desarrollo típico a cuántas horas ha sido expuesto de lenguaje ¿no? y decía que el cálculo que habían hecho es 4.380 horas de estar expuesto a escuchar lenguaje oral teniendo en cuenta un promedio de 8 horas al día desde que nace ¿no? cuando estamos introduciendo un sistema de comunicación si solamente tiene contacto con el sistema dos veces por semana 20 o 30 minutos y solo el sistema en esos momentos para alcanzar esas 4.380 horas y asemejarnos a un niño de 18 meses tardaríamos 84 años en hacer esto entonces imaginaos que poco efectivo es mirar la comunicación como algo que hace el logopeda y la comunicación tiene que estar en manos de todos tiene que ser transversal a toda persona que apoya sea signos sea cuadernos en papel cartulina tecnología debe estar en manos de todos los entornos y de todas las personas ¿no? porque si no siempre van a estar limitadas sus oportunidades entonces bueno las personas que más se benefician son aquellas que pueden aprender por modelado por observación ¿vale? y todas estas estrategias de la enseñanza se globalan dentro de lo que se llama lenguaje natural asistido que son las estrategias en las que al mismo tiempo que hablo voy a ir marcando las casillas de la frase ¿no? de manera que voy ajustándome al comienzo solo de una frase es como en el bimodal yo cuando hablo al principio solo digo venga nos vamos en coche y solo digo el signo de coche pues en el andamiaje en el lenguaje natural asistido con los comunicadores pasa lo mismo voy a empezar marcando solo una de las teclas luego voy a generar frases poco a poco de manera que me voy ajustando a la realidad de la persona con la que me estoy comunicando se lleva a cabo en todos los contextos naturales de una forma que favorezca y enriquezca la comunicación os he dejado alguna página para que podáis luego cuando recibáis las diapositivas informaros un poco más y lo que sí que es importante y lo que sí que es una barrera es que la persona esté muy acostumbrada a usar la tablet para jugar para ver vídeos porque lo que sí que tiene que quedar muy claro es que esa tablet solo es para comunicarse porque si esa tablet empieza a servirle para jugar para ver vídeos es muy probable que el sistema de comunicación quede relegado que no se use entonces es bueno tener una tablet bloqueada completamente y que solo funcione su sistema de comunicación con una funda muy diferente y que luego pueda tener otra para YouTube o lo que sea pero esto es muy importante porque si no va a confundir y a lo mejor tiene más motivación por ver vídeos de YouTube que por comunicarse entonces no es que no funcione sino que le estamos poniendo como una dificultad añadida a la dificultad que tiene de comunicarse vale ¿qué hay que tener en cuenta antes de introducir un sistema de comunicación de este tipo comunicadores? pues ¿cómo va a acceder al dispositivo? ¿va a poder tocar los botones? ¿qué tamaño? ¿necesita uso de la mirada? hay personas que con la mirada logran hacer frases tener conversaciones entonces el acceso al dispositivo es algo a tener muy en cuenta ¿qué dispositivo se va a usar? voy a usar un móvil un portátil una tablet lo más recomendable por tamaño y que sea transportable es el tamaño de la tablet luego ¿qué software voy a instalar? hay algunos software gratuitos y hay otros de pago claro la ventaja de los gratuitos es que puedes tantear a ver qué tal cómo la persona responde pero ninguno de los software gratuitos tienen el nivel de lenguaje y de oportunidades y de y de complejidad que aporta un programa de pago vale entonces el programa de pago tiene un soporte técnico que te mantiene muy bien el programa aporta un vocabulario muy amplio te permite adaptar los tableros al tamaño o sea es súper flexible las oportunidades que ofrece y además te permite que las imágenes siempre estén en el mismo lugar de manera que la persona reduce la demanda de planificación motora y automatiza es como cuando tú en el móvil dices ábreme el whatsapp no tienes casi que pensar vas donde siempre lo tienes pues esto mismo sucede con los comunicadores siempre va a estar en el mismo espacio quiero me gusta no entonces el estar siempre en el mismo espacio permite un aprendizaje y una automatización que tienen grandes ventajas para el aprendizaje y luego hay que tener en cuenta la tablet que vas a tener porque el sistema operativo que vas a usar no todos los software funcionan con los mismos sistemas entonces en general funciona casi todo más con Mac que con Android yo aquí os he puesto una lista de algunas aplicaciones gratuitas que son bastante sencillitas pero que pueden dar respuesta en un momento dado para algunas personas y luego los cuatro sistemas los cuatro software de pago que actualmente tienen su enlace para que os metáis que valoréis os he puesto el precio aproximado y sí que es verdad que por ejemplo Proloco to Go dos veces al año hacen un descuento del 50% alrededor del día de la fecha del día del autismo y alrededor en octubre por el mes de la comunicación aumentativa hay descuentos entonces bueno pues puedes ahí a todo esto cuando tiene acceso de mirada hay que añadirle un plus o todos los dispositivos para ponerlos en la silla de ruedas y todo eso pero bueno que tenemos aplicaciones más caras menos caras pero todas ellas son sistemas robustos y positivos lo importante además de introducir el sistema no abandonarlo entonces algunos factores para que no abandonemos el uso del sistema es el tema de la frustración podemos tener frustración tanto nosotros porque no obtengamos la respuesta que deseamos en la persona y puede ser un bloqueo porque abandonemos antes de dar tiempo a que se produzca el aprendizaje tenemos que tener en cuenta que aprender y adquirir un sistema aumentativo puede llevar tiempo pero a medio o largo plazo es muy importante es un derecho de la persona entonces lo que sí que hay que ver es llevamos mucho tiempo y no hay resultados quizá puedo modificar algo pero nunca dejar sino puedo modificar algo de lo que yo estoy haciendo puedo probar con otro sistema que quizá no he elegido el que se ajuste más entonces bueno pues hay que gestionar sobre todo nuestra frustración las actitudes negativas o ideas erróneas lo que hemos hablado de los mitos si no están desmontados previamente los mitos van a ser una barrera hay pensamientos que van a bloquear que ese sistema se despliegue se use se generalice luego los entornos si no si no se usa en todos los entornos el sistema aumentativo de comunicación es muy normal que la persona abandone y deje de usarlo porque dice no es útil en mi vida entonces no podemos solo estar en un entorno con un sistema tiene que estar en todos ellos y si no hay motivos para comunicarme es decir más enfocados hacia el entorno no hay oportunidades no se provoca la participación la elección no hay actividades interesantes y motivadoras la persona no es que no use el SAC sino que no se comunica directamente no tiene ganas no hay situaciones motivadoras para comentar preguntar entonces si hay un entorno empobrecido no se va a estimular el uso del SAC pero no es el problema del SAC sino que el entorno no favorece la comunicación entonces hay que tener muy en cuenta esto para que no se abandone antes de tiempo conclusiones que podemos sacar pues bueno un poco de todo este proceso que son 6 horas en las que no se puede profundizar todo lo que nos hubiese gustado se nos quedan muchas cosas por las que podemos avanzar pero que os llevéis un poco ideas de hay que analizar como que ideas hay acerca de los sistemas aumentativos para desmontar mitos y que tengamos las compartamos las ideas entre profesionales y familias hay que adaptar los espacios para que sean comprensibles y aportar información por adelantado que la gente esté informada y que tenga el control de sus vidas hay que analizar los entornos para ver si hay oportunidades y existen buenos comunicadores que favorecen esa intención comunicativa y hay que seleccionar el sistema que mejor se ajuste a la persona teniendo en cuenta que es mejor probar y fracasar que no probar o sea que yo ahí os animo a intentarlo probar y si no cambiar modificar añadir pero no os bloqueéis y no dejéis pasar el tiempo a mí también me da a veces prisa de yo soy profesional y a lo mejor pues no me agobia pero es que la vida de la persona sin comunicación sin un sistema pasa y eso no es gratuito entonces bueno que nos movamos sobre todo que estemos en movimiento que intentemos que probemos y que lo y que lo pongamos en marcha entonces que os propongo en esta última tarea bueno los que estáis entregando la segunda terminad de entregarla y a la tarea de la última sesión es hacer un registro de las personas que no tienen lenguaje oral o no es comprensible y de esas personas cuántas personas tienen implantado un SAC o sea tener como de dónde partir cuántas personas no tienen un lenguaje oral o no es comprensible y no tener un lenguaje oral podemos poner un número de si no tienes 20 palabras si solo tienes 5 es como si no tuvieses lenguaje oral porque no te permite generar frases y tener un lenguaje fluido entonces si no hay lenguaje oral tenemos imaginamos tengo 10 personas sin lenguaje oral y de esas personas 2 tienen un sistema vale pues ahí estamos es para saber de dónde partimos y luego que podáis hacer un análisis de la entidad con los puntos fuertes y débiles en los distintos procesos que hemos explicado en todos estos procesos que hemos dicho cómo está vuestra entidad qué puntos fuertes y qué puntos débiles estáis observando en cuanto a los sistemas aumentativos aquí preguntáis esta actividad la hacemos de un servicio de todos de una muestra os dejo libertad a lo mejor tiene sentido si de Gil Callarre estáis más implicados estáis más los del colegio que lo hagáis del colegio vale que lo queréis también hacer de un centro de adultos pues bien o sea que lo que creáis que es más útil para vosotros a mí lo que me importa es que de este análisis de puntos débiles y fuertes puedan salir luego acciones entonces no me interesa que abarquéis mucho y no llegue a nada vale entonces no me importa que no sea que no que sea solamente de uno de uno en concreto vale temas importantes que como estamos hoy en el último día es importante que os voy a pasar por el chat es obligatorio y necesario que respondáis la encuesta para que valoréis el curso yo os he puesto aquí el enlace podéis pinchar y así ya lo tenéis abierto y luego a lo largo de la semana además de recibir las herramientas que hemos ido comentando para para que las tengáis en cuenta y que os sirvan pues las funciones comunicativas las preguntas que nos podemos hacer como valorar el entorno lo de los mitos todas son herramientas las vais a recibir también se os va a enviar como este es un proyecto de fortalecimiento se os va a enviar un documento para que confirméis el interés la encuesta nos la mandáis por correo creo que a lo mejor también se os manda por correo pero si la podéis coger ya del chat pues así la tenéis seguro pero yo le diré también a plena inclusión que os la envíe lo que os decía es que se os va a enviar un documento para que podáis confirmar el deseo de recibir asesoramiento y acompañamiento porque hay muchas entidades y que va a haber que seleccionar no se puede abarcar a todas entonces a lo mejor algunas de vosotras ahora confirmáis que sí o ahora veis que no es tan necesario entonces que sepáis eso que desde plena inclusión se os va a enviar esa confirmación y creo que no había ningún recado más que se os enviara las herramientas la encuesta si la podéis ir rellenando ahora cuando terminemos pues fenomenal y la confirmación alguna duda comentario vamos a terminar poniendo como una palabra ¿no? de ¿cómo os quedáis? una palabra dos para recibir por mi parte un poco de feedback ¿qué palabra diríais de conclusión de estas seis horas que hemos compartido en estas semanas? mucho camino por recorrer bueno pero hay caminos está muy bien ganas y ánimo de poner cosas en marcha muy interesante trabajo por hacer motivación para el cambio dar más importancia a la comunicación a través de los SAC mucho trabajo y cosas que poner en marcha muchas mejoras en las que trabajar importante es la comunicación trabajo reflexión y análisis es muy importante a veces el día a día no nos permite esta reflexión y en el tema de comunicación y sistemas es muy bueno como en todos los temas ¿no? que es muy importante muy interesante claro y sencillo me quedo con muchas ideas para aplicar mucho aprendido y mucho por enseñar análisis y reflexionar sobre lo que hacemos y no hacemos ganas de seguir trabajando para construir más cosas análisis y mucho trabajo por realizar y poner en marcha afinitar y fortalecimiento estamos en movimiento como antes has mencionado yo creo que es que es difícil que sintáis que tenéis todo por hacer creo que ya algo de todo lo que hemos hablado ya algo estáis haciendo ¿no? entonces lo bueno es ahora teorizar y no quedarnos parados ¿no? porque el derecho de las personas está ahí llamándonos es como que estamos aquí necesitamos comunicarnos entonces bueno espero que que estas poquitas seis horas os hayan ayudado os hayan dado pistas y la tarea tercera pues se supone que es una semana pero entiendo que podéis tardar un poquito más porque se os pide ahí una reflexión de fortalezas y debilidades y yo igual un poquito de paciencia conmigo a veces si no respondo pronto porque respondería a todas ¿vale? entonces que esto sirva para tener ya tengáis el acompañamiento o no lo tengáis que os dé pistas de por dónde avanzar y dónde y dónde seguir trabajando en el área de la comunicación fenomenal seguir trabajando para mejorar nuevos comunicaciones de aplicarlos genial me alegro mucho de que os vayáis motivados con ganas porque aunque haya mucho trabajo si si os desborda tampoco sería lo ideal ¿no? entonces bueno espero que os llevéis esas ganas y esa intención de aplicarlo así que nada encantada de compartir este tiempo con vosotras y que algunos pues nos encontraremos dentro de poco y seguiremos profundizando fenomenal bueno pues hasta aquí lo dejamos no os olvidéis de la encuesta que es me han dado mucha importancia en plena inclusión ¿vale? que es muy importante para ellos que es necesaria para que valoréis y que nos ayuda también para ajustar contenidos y metodologías ¿de acuerdo? pues nada que vaya fenomenal y seguimos por correo en contacto muchas gracias a vosotros aquí y y y y y y y y y Gracias.